Escucha hermano la canción de la alegría El canto alegre del que espera un nuevo día Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, que las hombres volverán a ser hermano Si en tu camino solo existe la tristeza Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, que las hombres volverán a ser hermano Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Entre las andres no venan a ser en paz. ¡A ser en paz! ¡A ser en paz! ¡A ser en paz!